Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. Con todo gusto vamos a brindarles ahora una selección de algunos de los temas que hemos grabado recientemente y esperamos sea del agrado de todos ustedes. Vamos a comenzar con este que dice... Con ferviente masión, orar, es poder convertir una dulce ilusión En milagro de amar, es vivir en el diseño Cual sentida oración En mi amor Tú eres para mí El destino de mi amor Y siempre viene a ti Mi corazón Destino de mi amor De un sueño sin poder Menino de mi amor Un mundo sin poder La Biblia La Biblia Mi corazón La Dios La Biblia 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 Gracias por ver el video.